La ignorancia es verdaderamente impresionante, Lili, mira, nada más un dato, o sea, estaba revisando el documento, el memorándum de este acuerdo, mediante el cual el presidente destina a la COFEPRIS a una nueva realidad administrativa. Nada más que el documento se le olvida, o sea, una cosa es que puedan mencionar que la COFEPRIS se pretende que pase a, previo en los trabajos legislativos correspondientes, ¿no?, a decir que por un acuerdo presidencial la COFEPRIS pasa a depender de López-Gatelli. ¿Y por qué? Pues porque a los inteligentes juristas del Palacio Nacional se les olvida el que la COFEPRIS está sustentada en la Ley General de Salud, o sea, la COFEPRIS es un órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa. No pueden hacer esta modificación a partir de un memorándum del presidente. Tiene que haber una modificación a la Ley General de Salud por parte del Congreso, pues. De nueva cuenta se les olvida, bueno, es que ya lo tiene tan controlado el Congreso que ya lo ve como oficialidad de partes. Bueno, está bien que ellos lo consideren así, pero al menos mientras todavía exista un mínimo de legalidad en el país, es obligado a hacer el trámite correspondiente ante el Congreso para modificar la Ley General de Salud, hombre, y quitarle la condición de órgano desconcentrado en donde el comisionado de la COFEPRIS incluso es nombrado por el presidente de la República, porque es un órgano desconcentrado, no lo nombre el secretario de Salud, pues, para acabar pronto. Entonces, hasta esos detalles, ¿no?, que pueden parecer menores, pero que sin embargo, te demuestran la ignorancia jurídica, la forma en cómo se hacen las cosas de manera atropellada, sin una reflexión seria. Entonces, bueno, pues, te lleva a que estas decisiones administrativas que se están tomando, de nuevo a cuento, obedecen a otro fin político, decir que López-Gatell tiene que ser premiado por su disciplina al presidente al tomar las decisiones que se le fueron indicando, contrarias o no a lo que la técnica epidemiológica, la ciencia epidemiológica, aconsejaba para enfrentar una pandemia. Está bien que lo premien, pero de nuevo a cuento, mi pregunta es, ¿y nosotros qué culpa tenemos de eso? Oye, pero no está bien que lo premien. O sea, la verdad no está bien que lo premien. Si es una decisión de su jefe, y su jefe no tiene un contrapeso en el Congreso para evitar hacer esas barbaridades, al menos la pregunta es, ¿y nosotros por qué tenemos que pagar el pato? ¿Y por qué te digo eso? Bueno, pues, porque la COFEPRIS, al menos en sus funciones, tiene, por ejemplo, entre ellas, la valoración de los medicamentos que entran a este país. Con la COFEPRIS, bajo la coordinación de este señor López-Gatell, que no ha tenido el menor empacho, para sonreír y hacer bromas cuando se le pregunta sobre el número de defunciones y que estamos a punto de llegar a lo que él mismo había denominado que iba a ser un escenario catastrófico, ¿no? Si ese mismo señor es el que va a asegurarnos a los mexicanos que los medicamentos que ingresen al país tienen la calidad necesaria para ser utilizados en estas compras masivas que se van a realizar al extranjero, pues entonces no tenemos ya ningún referente que cuide la salud de los mexicanos. Claro.